como me falta una hora para ir al insti que hago voy a ver la serie de la teoría de big bang un momento como me falta poco para ir al trabajo que hago ventanarme en netflix para ver la serie stranger team lo más pronto posible ahora rápido oye cariño qué serie quieres ver en la tele hay cariño claro vamos a ver la tele pero qué serie vamos a ver no sé está el cast le está de la teoría de big bang está en los dos hombres y medio no qué porquería es esa yo quiero ver otras cosas yo ya me voy quédate viendo tu serie es esa si quieres no 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 yo ya me voy pero dónde vas hola cariño vemos algo en netflix para buscar una nueva serie que haya salido o vemos unas antiguas claro cariño vamos a ver netflix pero qué series hay bueno está pues está el stranger ting está la serie de cómo se llama a veces la casa de papel que buenos series por la de stranger ting que es muy buena de verdad quiero quedarme contigo a verla oye que vaya por qué digas esas series oye que no ya sé que esto se hizo popular esta serie como el stranger ting la casa de papel no 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 a mí no me gusta prefiero las antiguas adiós adiós pinches viejos hermano pero dónde vas y stranger ting también es muy bueno este tipo es muy raro oye uno de tus amigos me ha dicho de que te gusta la serie es de que se trata de doctor hospitales y eso no sí y cuál es tu favorita ah me gusta más ese de doctor house así sí sí qué buena serie qué buena serie qué buena serie oye me dijeron de que a ti te gusta una serie que se trata de doctores y de hospitales y esas cosas sí y cuál te gusta más me gusta más el cómo se llama de good doctor siempre lo veo a qué buena serie de verdad es de verdad yo lo he visto he visto las dos temporadas casi todos los días he estado ahí mucho rato viéndolo en serio no porque estás muerto oye hijo pero por qué lloras porque uno de los pacientes de la serie de gustos se ha muerto ahí pero hijo pero no pasa nada como que no pasa nada porque no es real pero preocupa mucho tiene nadie no me voy yo lo he visto no oye hijo por qué lloras no estoy viendo aquí estoy en jertín y hoy tengo capítulo donde billy muere wow qué buena temporada de mentes criminales acaban de subir una nueva voy a verla no me digas otra temporada mente criminales que no tienen otras cosas que hacer los productores oye papá puedes comprar un disco sobre una serie de televisión claro hijo cuánto cuesta cuesta 10 dólares y qué te pasa por qué me pides dinero si lo puedes ver en una tele aunque ya sé que no se ya no lo dan en la tele pero al menos bueno bueno te lo voy a comprar pero olvídate todo lo que te compre no te voy a comprar videojuegos ni nada como como ya es que tienes que aprender aprende a ahorrar para que te compren tus cosas oye mamá me puedes comprar un disco sobre que están todos los capítulos de la serie castler ok te lo voy a comprar pero cuánto cuesta cuesta 1600 dólares qué 1600 pero por qué tiene que cuesta más caro también te lo voy a comprar pero olvídate de comprarte la nueva tele que yo te prometí para que lo tendrías en tu propio cuarto eh a ver que lo hace a ver luego no me pidas cosas eh bueno pues te lo voy a comprar eh traeme billetera cuál te traigo la de crédito a ver de la nómina es un placer anunciar la temporada 1 de la teoría de big bang sólo tiene como 25 episodios cuatro personajes principales y es una temporada y lo bueno es que está en la tele normal quiero disfrute es un placer anunciar en la nueva temporada de la teoría de big bang esta cuenta con ya 11 temporadas cada temporada 25 episodios y varios personajes nuevos y para los que sean nuevos pues no pueden ver el último y temporada hasta que ya hasta que comiencen el primero a normal sólo cuesta tanto sólo está ahí en la tele como dos meses viendo cada episodio así que bueno yo una vez me pasa así para guau no me lo creo esa es la teoría de big bang sí 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 es la teoría de big bang guau y de qué se trata se trata de comedia que está dentro de un edificio y hay muchos personajes principales guau qué genial luego quieres venir a mi casa para ver la serie dos hombres y medio hay sí claro vamos a verlo juntos sí que bueno que seamos amigos de verdad un abracito y un abrazo no me diga la porquería big bang cállate no le digas así como es una porquería lo mejor es friends eso sí no friends no además es antiguo ya es que casi lo mismo y de toda la tierra de big bang y eso tú eres un niño rata aquí yo te rompo la cara esa tú tienes los brazos como una sabandija tú tienes los cachetes de marona flaca así a ver encárate conmigo ve a ver encárate conmigo que te vale encarar conmigo y